Great gentleman, you know he's MAGA, make Argentina great, it's true. Javier Millet. President! Parece que lo que decían como fenómeno barrial se agrandó un poco el barrio. Y cuanto más Estado hay, más violencia hay, más distorsión hay y peor funciona el sistema. No permitan el avance de la agenda asesina. Y no se dejen llevar por los cantos de sirena de la justicia social. Por lo tanto, no entreguen su libertad, peleen por su libertad. Welcome the president of Argentina, Javier Millet. Hola a todos. Hola a todos. Yo soy el Leo. I'm the Lion. Lindo día para hacer temblar a la izquierda. A lovely day to make the left wing shake. Yo también los amo. I love you too. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Gonglet Freedom, damn it! Parece que lo que decían como fenómeno barrial se agrandó un poco el barrio. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación. Y en cuanto a la conferencia del día de hoy, dado el impacto de la conferencia en Davos, en la que señalé que Occidente está en peligro, dado el avance de las ideas estatistas socialistas, hoy haré foco en los fundamentos técnicos que sostenían dichas apreciaciones políticas en aquella conferencia. En este sentido, haré foco sobre cómo la economía neoclásica y su visión de los fallos de mercados son funcionales al avance del socialismo. Y cómo eso destruye el crecimiento económico, poniendo un freno a las mejoras en el bienestar y en la lucha contra la pobreza. Y cómo esto destruye el crecimiento económico, poniendo un desastre en los mejoramientos en el bienestar y la lucha contra la pobreza. En cuanto a la génesis de este problema, el problema es un problema metodológico entre modelo versus realidad. Dado que la realidad siempre es muy compleja de analizar, se analiza con modelos. Pero en términos generales, cuando el modelo no mapea con la realidad, uno corrige el modelo, descarta el modelo. Y el problema con el mundo neoclásico es que frente a este problema en que el modelo no mapea con la realidad, se enojan con la realidad llamándolo a fallo de mercado. El origen de este problema tiene que ver cuando se pone a estudiar las cualidades normativas del equilibrio competitivo. Es decir, mientras que el análisis se centraba en la existencia, en la unicidad y en la estabilidad, eso no confedería un problema grave desde el punto de vista político. Y en rigor, el problema aparece cuando ingresa el análisis normativo de las manos del análisis de Pareto. Básicamente, la idea del óptimo de Pareto es que yo no puedo mejorar a alguien sin empeorar a otro. La idea básica de la optimidad de Pareto es que no puedes mejorar la posición de alguien sin dañar a alguien de alguien. Concretamente, si estoy en una situación donde puedo mejorar a alguien y hago una mejora para alguien sin empeorar a otro, eso se llama mejora paretiana. Y, obviamente, cuando esas oportunidades se agotan, significa que estamos en el óptimo de Pareto. Y es ahí donde aparecen las definiciones de fallos de mercado. Y eso es cuando las definiciones de fallos de mercado se agotan. Que tienen distintos nombres. Una es las no convexidades, es decir, la existencia de rendimientos crecientes o, para decirlo más popularmente, estructuras de mercados concentrados y monopolios. Otros casos son las externalidades, los bienes públicos, la información asimétrica y el dilema de los prisioneros. También hay externalidades, los bienes públicos, la información asimétrica, el dilema de los prisioneros. Y, en realidad, todas estas definiciones tan elegantes son todos elementos que habilitan la intervención del Estado y, con ello, el avance de los estatistas y los socialistas. Pero, para que no estén tan en abstracto, voy a hacer un ejemplo aplicado. Si, básicamente, supongamos que estamos en el momento, digamos que, no sé, alumbrábamos con velas y todavía no había llegado Edison. Obviamente, en el momento que aparece Edison con la lamparita, todos los fabricantes de velas van a la quiebra. naturalmente, si le hubiéramos prestado atención a los intervencionistas, hoy, en lugar de tener esta hermosa conferencia con todas estas luces, seguiríamos con velas. Así es como los socialistas arruinan nuestras vidas. Por suerte, descartemos el óptimo de Pareto y avancemos con el progreso tecnológico. Así es como los socialistas messen en nuestras vidas. Así, vamos a recorrer de Pareto y vamos a recorrer de la opción socialista. Y vamos a recorrer de la opción socialista. So, the first thing we need is to have a good definition of the market, what the market actually is. En este sentido, el mercado es un proceso de cooperación social donde se intercambian derechos de propiedad voluntariamente. The market is actually a social cooperation process where you voluntarily exchange property rights. De hecho, dado que los intercambios son voluntarios, no es posible hablar de fallos de mercado. porque nadie estaría haciendo acciones autoflangelantes. Por lo tanto, digamos, cuando definimos bien mercado, todas las definiciones de intervención se derrumban. Por otra parte, también es muy importante tener claro cuáles son las instituciones sobre las que se construye la idea del mercado. It is also very important to be clear as to what institutions are the foundations of the market. Dos instituciones muy importantes son la propiedad privada y los mercados libres de intervención estatal. Two major institutions are private property and markets that are free from state intervention. Porque básicamente si voy a estar intercambiando derechos de propiedad, quiere decir que la propiedad privada es importante. Because if you're basically going to exchange property rights, it means that private property is important. Y si los intercambios son voluntarios, no hay lugar para la presencia intromisiva y violenta del Estado. En este sentido, cuando se hace un intercambio y alguien entrega un bien a cambio de dinero, eso fija un registro histórico llamado precio. So actually, when someone engages in an exchange and gives something in exchange for money, this creates a historical record or register which is price. Y ese registro histórico denominado precios es un mecanismo de transmisión de información. And that historical record we call price is an information transmission mechanism. Que además se transforma en un mecanismo de coordinación porque hace que algunas personas sean oferentes y otros sean demandantes. And also becomes a coordination mecanismo as it makes some people be on the supply side and others on the demand side. Y como no necesariamente la cantidad demandada coincide con la ofrecida, cuando la demanda es mayor que la oferta, los precios suben y en su caso contrario bajan. Es decir, hay un proceso de ajuste. And there's also an adjustment process because demand and supply don't always perfectly match. When demand goes up, prices go up and the other way around. En definitiva, la propiedad privada y los mercados libres determinan el funcionamiento del sistema de precios y eso es lo que permite hacer cálculo económico. So the private property and free markets determine the price system and this is the basis of economic calculation. Y esto muestra por qué el socialismo en ninguna de sus vertientes puede funcionar. And this shows why none of the varieties of socialism can work. En el caso más extremo porque no hay propiedad privada por lo tanto Dios no se puede hacer los intercambios que requiere el mercado y en segundo lugar las versiones más light que permiten la existencia del sector privado la intromisión del Estado mete ruido en el sistema de precios. Y cuanto más Estado hay más violencia hay más distorsión hay y peor funciona el sistema. Y el más Estado y el más gobierno hay, el más violencia hay, el más distorsión hay y el más el más sistema funciona. Otra de las instituciones importantes para los mercados es lo que se llama la libre competencia pero no en el sentido neoclásico de la competencia perfecta sino en términos de libre entrada y salida. Y por otra parte hay dos instituciones también que son muy importantes que son la división del trabajo y la cooperación social. La división del trabajo quien mejor lo explicó fue Adam Smith. Una persona sola podía producir solamente 20 alfileres. Pero si se partía en 15 la tarea cada uno podía producir 5.000 alfileres es decir estamos hablando de 75.000 alfileres. pero cuál es el problema si no hay demanda para 75.000 alfileres no va a haber tanta división de trabajo. y esto combinado con la idea de cooperación social termina siendo absolutamente destructivo para las ideas socialistas. una es yo podría estar odiando a él pero necesito que él compre mi producto por lo tanto inexorablemente lo tengo que traer bien. por eso como decía Bastiat donde entra el comercio no entran las balas y promover el libre comercio es promover la paz. Y al mismo tiempo esta idea del mercado como proceso de cooperación social es una tremenda bomba en contra del socialismo. porque si los intercambios son libres eso significa que las dos partes que intervienen en el intercambio ganan los dos. Por lo tanto no hay lugar para la teoría de la explotación. No hay lugar para la plusvalidad no hay lugar para el marxismo y el socialismo. O para marxismo y el socialismo. Al mismo tiempo es importante señalar que en la lógica del mercado un empresario exitoso es un benefactor social. Y according to the market logic a successful entrepreneur or business person es un benefactor Porque en el capitalismo de libre empresa solamente es posible ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Porque en el capitalismo se puede lograr si sirves a otros con bienes de mejor calidad o a un mejor precio. Y si ese empresario no lo está haciendo bien podrá parecer otro que pueda brindar el mismo bien a un mejor precio o el mismo precio mejor calidad y eso va a llevar a la quiebra a los ineficientes y va a potenciar el bienestar. Y por ende los empresarios son benefactores sociales porque nos brindan bienes de mejor calidad a un mejor precio mientras que van creando puestos de trabajo y progreso en toda la sociedad. Por lo tanto abracemos a los empresarios que son la base de la prosperidad. Y así los empresarios que pueden llegar a con bienes de mejor calidad o a un mejor precio están ofreciendo progreso y debemos los embracernos porque están creando bienes para la sociedad. Por lo tanto dada esta introducción vale la pena enfrentar ahora dónde está el dilema neoclásico. Esto digamos dentro de la teoría del crecimiento económico y su evidencia empírica se llama el palo de hockey. Si ustedes miran la historia desde la era cristiana en adelante el pb per cápita durante el periodo entre el año cero y el 1800 prácticamente estuvo constante. Per cápita GDP between the year zero and the year 1800 remained virtually constant. Sin embargo desde el año 1800 hasta aquí se multiplicó por más de quince veces. Pero desde el año 1800 y hasta ahora se ha multiplicado aproximadamente 15 veces. y en ese mismo periodo la población en el año 1800 era de 800 millones de seres humanos y hoy se ha multiplicado por diez. Y en el mismo periodo si miramos el año 1800 la población en el año era de 800 millones y ahora se multiplicó por 10. es decir que aumentó la productividad per cápita y además el PBI aumentó por cerca de 150 veces a punto tal que estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad. Todo esto a pesar de la existencia del Estado. Y en este mismo periodo de tan importante crecimiento económico la pobreza extrema pasó del 95% de la población al 5%. Sin embargo esto esta presencia de rendimientos crecientes significa que hay estructuras concentradas es decir que hay monopolios. Entonces la pregunta es si se generó tanto bienestar ¿por qué la teoría neoclásica dice que los monopolios son malos si nos trajo tanto bienestar y tanta caída de la pobreza? Y en realidad como diría Murray Newton Rothbard el inventor del anarcocapitalismo el problema es que el análisis neoclásico está mal. el inventor de el inventario neoclásico Murray Rothbard dijo que el problema era que el modelo era malo por supuesto. supongamos que tengo 10 empresas compitiendo por hacer teléfonos celulares y una de ellas ahora descubre una técnica para hacer un teléfono de mejor calidad a un mejor precio naturalmente hay nueve empresas que van a quebrar sin embargo algunos de ustedes se quejarían por tener mejores teléfonos a un mejor precio por lo tanto fuera la teoría neoclásica entonces veamos donde están esos errores de la teoría neoclásica en la versión más simple es porque dicen que el precio del monopolio es mayor que el de la competencia y que la cantidad producida es menor que en competencia sin embargo ese análisis es cerrado porque tiene varios problemas en primer lugar porque es solamente un análisis de equilibrio parcial solo considera el equilibrio en un solo mercado y no considera el resto de la economía es decir yo tengo el monopolio sobre Javier Millet y ustedes tienen el monopolio de ustedes mismos sobre cada uno de ustedes y eso no tiene nada de malo que afortunadamente somos todos distintos gracias a Dios es más festejamos nuestras diferencias porque no nos gusta la uniformidad gris del socialismo pero no solo está mal por ser un análisis de equilibrio parcial que no considera el resto de los mercados sino que además es tan burdo que tampoco considera los efectos futuros es decir el impacto en el futuro de estas estructuras de mercado de hecho esto me hace recordar un hermoso libro de un economista y pensador americano Henry Huxley que se llama La economía en una elección Henry Huxley wrote a lovely book called Economics in One Lesson que decía la diferencia entre el buen economista y el mal economista es que el mal economista solamente mira el mercado en un periodo mientras que el buen economista mira todos los mercados y no solo el presente sino también el futuro por lo tanto esto estaría mostrando que el análisis tradicional del monopolio por el cual se los regulan es parte de un mal análisis económico y si además tomamos el rol que tienen las ganancias como elemento para generar crecimiento económico además meterse con los beneficios implica impactar negativamente sobre el crecimiento entonces la pregunta es cuál es la verdadera respuesta o el verdadero fundamento de este análisis y en realidad la respuesta no está en el análisis económico está en la estructura matemática que usa el equilibrio general o sea básicamente tiene que ver con el análisis del óptimo de Pareto y el problema de las no convexidades en los conjuntos de producción básicamente el óptimo de Pareto para que el equilibrio existente sea óptimo de Pareto tanto los consumidores como los productores deberían estar maximizando y el problema es que cuando nosotros tenemos rendimientos crecientes tenemos funciones de producción convexas y el problema con esas funciones es que no se puede encontrar un máximo naturalmente eso es un error matemático también porque si yo tengo rendimientos crecientes puedo encontrar un máximo si utilizo todas las dotaciones de la economía entonces ahí aparecería otro problema que entonces me quedaría una sola empresa pero eso que parece algo empíricamente correcto también tiene otro horror conceptual porque básicamente implica desconocer la naturaleza de la firma y entre otras cosas deja de lado el hecho de que las firmas son manejadas por seres humanos y naturalmente cuanto ustedes más quieran trabajar para producir más el costo de oportunidad del tiempo libre crece fenomenalmente de que le serviría un trabajo que le ofrecen 12 millones de dólares al año si ustedes tuvieran que trabajar los 7 días de la semana 24 horas si van a chocar contra su propia humanidad sin embargo el análisis neoclásico trabaja a las firmas como si fueran máquinas y no como empresas que dependen que son propiedad de los seres humanos neoclásico neoclásico analiza negociaciones como si fueran máquinas más de que organizaciones con humanos finalmente otra de las críticas que se le hace a los monopolios es que en realidad generan menos cantidades producidas en la economía y eso también es falso porque todo ese dinero que ganan los monopolistas evidentemente lo pueden volcar al consumo y generar producción y empleo en otros lugares de la economía pero es más ahora vamos a hacer un par de casos que irriten más a los keynesianos ¿qué sucede si esas grandes ganancias las ahorramos ahora ese ahorro se transforma en inversión en otras empresas y eso genera crecimiento del producto y del empleo en otros sectores no se pierde nada o supongamos que este monopolista es tan ambicioso que quiere invertir todo en su propia empresa tal que todo su ahorro se transforma en inversión pero esa inversión significa más capital más productividad mayores salarios y al mismo tiempo más producción del bien con lo cual baja el precio por lo tanto mayores salarios y menores precios por lo tanto todo ganancia de bienestar es más entonces como ya no le podemos encontrar más ataques al monopolista ya que si consume genera bienestar ya que si ahorra en el sistema financiero genera bienestar y si ahorra e invierte en sí mismo también genera bienestar ahora pensemos ahora pensemos qué pasa si el maldito empresario decide enterrar ese dinero así nadie puede acceder a ese dinero qué es lo que va a ocurrir se va a reducir la cantidad de dinero en la economía y van a bajar los precios beneficiando a toda la población y es más este empresario tan malo a los que más van a beneficiar son a los que menos tienen porque son los que se benefician de la deflación por lo tanto lo que acabamos de ver es que todos los análisis que justifican la intervención lo único que hace es crear más Estado y producirle mayor daño a la gente por lo tanto para cerrar esta presentación voy a mostrar cómo la intervención socialista lo que hace es destruir la economía y básicamente este ataque que hacen los socialistas son desde dos puntos de vista básicamente por un lado está la regulación de los monopolios que al regular los monopolios quiebra el efecto de los rendimientos crecientes y hacen que las economías se estanquen es más si se regulara bajo el ideal neoclásico la cuasirrenta sería cero y por lo tanto estaríamos en un mundo de la competencia perfecta donde no hay incentivo a crecer en el fondo lo que hace es abortar el proceso de destrucción creativa a la Schumpeter porque estos procesos de destrucción creativa parten de la idea de resolver algún problema en la sociedad que les permite ganar más dinero y eso es lo que genera el progreso tecnológico y el crecimiento por lo tanto si regulo los beneficios si regulo la ganancia el problema es que lo que voy a tener es estancamiento al margen de que regular precios y cantidades implica destruir el derecho de propiedad de hecho les voy a contar el caso de un país que conozco llamado Argentina un país que entró al siglo XX siendo uno de los países más ricos del mundo y que sin embargo hoy está 140 en el ranking mundial con más de 50% de pobres y más de 10% de indigentes y cuando uno mira la cantidad de regulaciones uno va a entender por qué dentro de nuestros equipos de gobierno hemos descubierto por el momento 380.000 regulaciones que traban el funcionamiento del sistema económico y de hecho nuestras dos grandes primeras medidas de reformas estructurales el decreto de necesidad de urgencia y la ley de bases propuestas que proponen darle más libertad a los argentinos ir hacia estructuras de mercado más competitivas y sobre todas las cosas eliminar la corrupción de la política nos encontramos con grandes resistencias por parte de los beneficiarios de este sistema decadente que empobrece a los argentinos de bien en favor de la casta corrupta donde la casta corrupta se compone de políticos ladrones que ponen sus privilegios por encima del bienestar de los argentinos por empresarios prevendarios que hacen negocios con los políticos corruptos por medios de comunicación corruptos que están muy enojados con nosotros porque eliminamos la pauta oficial también por los sindicalistas que se ocupan de sus negocios en contra de la gente y además por aquellos profesionales que son funcionales a la religión del Estado que viven de defender a estos corruptos por lo tanto tomarán conciencia de la gran pelea que estamos dando pero no nos vamos a rendir en volver a ser argentina grande nuevamente pero no nos vamos a rendir hasta que nos nos vamos a hacer la Argentina grande de nuevo la otra gran amenaza por donde atacan los socialistas y el estatismo es básicamente la discusión entre eficiencia y distribución donde ahí se señala al capitalismo como un sistema hiperindividualista y se lo compara frente al altruismo socialista con el dinero ajeno siempre con el dinero ajeno y esta aberración se lleva a cabo en nombre de la justicia social donde Hayek hablaba de las palabras comadreja donde cada vez que le ponían un adjetivo significaba totalmente el opuesto de hecho como dice el gran Jesús Huerta de Soto la justicia social es violenta e injusta o sea no es ni justa ni social ni nada es una aberración en primer lugar es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley y la redistribución que implica la justicia social es robarle a uno para darle a otro lo cual hace que la justicia social además de violenta sea injusta en el mismo en el mismo sentido esto se agrava con la idea de la democracia ilimitada es decir la democracia originalmente fue diseñada para respetar el derecho de la más pequeña de las minorías el individuo pero cuando pero cuando ingresan las ideas socialistas e ingresa la idea de la democracia ilimitada aparece el populismo pero para que no queden algo tan abstracto les voy a dar un ejemplo supongamos que se juntan cuatro lobos y una gallina bueno ahora vamos a votar por qué se come hoy a la noche se acaban de comer la gallina en el fondo eso también es lo que pasa en la economía la gallina de los huevos de oro es el segmento que genera riqueza pero por la forma de la distribución del ingreso el 80% de la población tiene un ingreso menor que el ingreso promedio y ahí es cuando aparece el político populista que dice que hay que sacarle a los ricos para darle a los pobres no solo Venezuela Argentina y todo el populismo latinoamericano y cuando eso ocurre se destruyen los beneficios y se destruye también el crecimiento económico si lo quieren en términos prácticos Argentina es un país que produce alimentos para más de 400 millones de seres humanos y la presión sobre el sector productor de alimentos es del 70% es decir que el Estado se queda con el alimento de 280 millones de seres humanos a pesar de ello hay 5 millones de argentinos que no les alcanza para comer gracias al maldito Estado y todavía 5 millones de argentinos no tienen suficiente para comer debido a el gobierno del Estado otra parte que también se discute digo que discuten los socialistas y que tiene que ver con la distribución del ingreso y que plantean que el sistema es injusto hay un hermoso libro de Israel Kirchner que se llama Creatividad Capitalismo y Justicia Distributiva y ese libro parte de la hipótesis que Kirchner dice si o sea el sistema capitalista es más productivo pero que si fuera verdaderamente injusto no habría motivos para defenderlo y en ese sentido trabaja sobre dos ideas trabaja con el principio de apropiación de Locke es decir el que se lo descubre se lo queda si ustedes descubren algo son el dueño de eso y la otra idea es la idea de Hayek del mercado como proceso de descubrimiento de hecho la idea del mercado como proceso de descubrimiento implica que no hay una torta para repartir sino que esa torta se va creando cuando se va produciendo por lo tanto por lo tanto si esa torta se va descubriendo mientras que ustedes van avanzando en el proceso productivo por lo tanto lo lógico es que esa torta sea apropiada por aquel que la fue descubriendo por lo tanto por lo tanto ahora el sistema no solo que es más productivo sino que además es el único sistema que es justo y la verdad que digamos con todo esto a los socialistas los tenemos más que en jaque mate ya les diría que por eso les voy a dar una más les voy a dar un bis naturalmente cuando uno regula los monopolios regula las empresas bloquea los procesos competitivos y al mismo tiempo introduce el concepto de la justicia social evidentemente eso conduce al estancamiento y ese estancamiento dado el crecimiento de la población lleva al empobrecimiento paulatino de ese país y cómo corrigen esto lo corrigen con la agenda asesina del aborto una agenda asesina que podemos encontrar sus orígenes ya con los egipcios intentando exterminar a los judíos o con el caso de Malthus con su tratado sobre la población y la ley de hierro y los salarios que promovía el control de la natalidad o más cercano digamos a fines de la década del 60 el club de Roma donde el club de Roma decía que como el mundo se movía con energía de fósiles y como esas energías no son renovables predecían que en el año 2000 se iban a agotar esos recursos y sin embargo digamos esa situación lo que iba a generar es que no hubiera alimento para todos y que nos íbamos a morir y que solamente quedaríamos mil millones de personas en el planeta tierra y en base a eso hoy habiéndose desclasificado los archivos de Nixon de Nixon y de Kissinger sabemos que propusieron esa agenda asesina del aborto donde por ejemplo Children's Parenthood tienen más locales que McDonald's en todo el mundo pero afortunadamente se equivocaron de nuevo porque hoy en el mundo viven 8 mil millones de seres humanos sin embargo no cesan en esa agenda asesina de hecho el post marxismo frente a su derrota en lo económico trasladó sus batallas de lucha de clases a otros aspectos de la vida por ejemplo el ecologismo donde plantea la lucha del hombre contra la naturaleza donde culpan al ser humano del calentamiento global cuando esto ya ha pasado cuatro veces en la historia del planeta Tierra y no vivía el ser humano y donde para corregir este problema a los neo-marxistas no se le ocurre otra cosa que exterminar a los humanos si verdaderamente tuviéramos un problema de recursos deberíamos estar esperando colonizar otros planetas no digamos condenarnos a la muerte de hecho todos esos análisis en contra del crecimiento de la población son falsos entonces le quiero dejar también el caso de un economista muy optimista que se llamaba Julian Simon que señalaba que el crecimiento de la población traía más progreso tecnológico entonces por ejemplo señalaba que había crecimiento tecnológico impulsado por la demanda donde básicamente al haber más personas y al haber problemas de escasez y demás eso afectaba el sistema de precios y generaba nuevas reformas y nuevos progresos tecnológicos para resolver dichos problemas y por otra parte señalaba el progreso tecnológico impulsado por el lado de la oferta donde por ejemplo las chances de que tenga un Mozart en mi población es mucho más grande si vive un millón de personas que si viven 10 en definitiva el mensaje es el siguiente no dejen avanzar el socialismo no avalen la regulación no avalen la idea de los fallos de mercado no permitan el avance de la agenda asesina y no se dejen llevar por los cantos de sirena de la justicia social yo vengo de un país que compró todas esas ideas estúpidas y de ser un país de los más ricos del mundo está en el lugar 140 por lo tanto no entreguen su libertad peleen por su libertad porque si no pelean por la libertad los van a llevar a la miseria pero quiero dejarles también un mensaje un mensaje de optimismo Argentina parecía un país de ovejas condenado a la pobreza que nos marcan los socialistas y recuerdo cuando inicié mi carrera política para ser diputado nacional dije que yo no venía a guiar corderos venía a despertar leones y fue así que cada día despertamos más leones y el mensaje de la libertad no solo nos llevó a la presidencia de la Argentina sino que además estamos despertando todo el mundo and we continue to awaken more and more lions every day and the message of freedom didn't just make me present in Argentina we are awakening the world so don't surrender in your fight for freedom long live freedom damn it long live freedom damn it muchas gracias thank you very much gracias